Todos admiramos la cultura griega. Quién más, quién menos. Hemos leído textos, hemos observado el desarrollo de esa arquitectura maravillosa, sabemos que son los padres de la cultura occidental y una serie de cosas que nos llevan a admirarlos. Pero un aspecto que en general, por razones de su dificultad intrínseca, no es muy conocido, es el de la ciencia griega. Me refiero a la vieja Grecia. Quién más, quién menos, repito, conoce o se ha oído hablar de Arquimedes, que mucha gente dice Arquímides, bueno, es el mismo. Arquimedes fue un gran matemático y un matemático práctico. Cuando los romanos sitiaban Siracusa y desde luego no tenía este lugar, oportunidad alguna de salvarse del asedio, él usó lo que se llama a partir de entonces espejos ustorios, es decir, espejos que calcinan, que queman. Son los espejos cóncavos y entonces él esperó un momento en que el sol se reflejara directamente en la superficie cóncava de los espejos y los apuntó a las velas de la armada romana y la consumió, es decir, se quemaron todo y la desmanteló. Ya esto es un hecho maravilloso. Pero hay otro matemático que se distinguió en el mismo terreno, pero en otra faceta que es mucho menos conocido o quizá del todo desconocido en México, cuando menos, que es Arquitas de Tarento. Arquitas de Tarento es uno de los padres de lo que podríamos llamar mecánica recreativa. ¿En qué sentido lo digo? En el siguiente. A él se debe, y está atestiguado en muchas fuentes griegas antiguas, la creación de la famosa paloma. Se le llama tradicionalmente la paloma de Arquitas o la paloma de Arquitas de Tarento. Y era un artefacto mecánico, quizá hecho de madera, lo ignoro, que volaba. Probablemente no sabría yo explicar si tenía resortes o algo por el estilo, porque desde luego no se había descubierto ni la electricidad ni el vapor, claro está. Entonces era simplemente un instrumento mecánico y Arquitas encontró la manera de hacer que la paloma agitara las alas y se sostuviera en el aire. Las personas que se interesen por esto, yo conozco un solo estudio extraordinario, debe haber muchísimos más que se pueden localizar por la internet. Pero el que yo conozco es de Tanerí y se llama Historia de la Ciencia Griega. Ignoro si se ha traducido al español, yo conozco el original francés y es un libro sumamente ilustrativo para quienes quieran indagar un poco más de cómo este milagro griego, como se ha llamado, tuvo también, aparte de Arquimedes, grandes figuras en todos los terrenos que puede abarcar la ciencia. Desde luego en Aristóteles mismo encontramos a un gigantesco, o cuando menos en los discípulos de Aristóteles, no se sabe a ciencia cierta esto, unos grandes estudiosos de lo que se llaman ciencias naturales, botánica, zoología, etc. Y hay tratados que forman parte del llamado Corpus Aristotelicum, es decir, el conjunto de los escritos de Aristóteles, que aunque quizá no sean de su misma pluma, por decirle de una manera, sí pertenecen a su pensamiento, son de discípulos de él. Y aquí encontramos precisamente estudios sobre los animales y algo sobre las plantas. Y uno de sus discípulos, Teofrasto, es uno de los grandes tratadistas antiguos de las plantas, del mundo vegetal. Por consiguiente, la manera en que nos sigue deslumbrando todavía Grecia, no termina.